Al principio de este año, la Policía de Tránsito de Pérez Celedón detuvo a un menor de edad conduciendo a alta velocidad en el sector de Barrio Lourdes. Uno de los casos que llamó la atención y al mismo tiempo provocó preocupación en las autoridades por la enseñanza que reciben en las casas. Y es que a pesar de las multas que recibieron, la educación que se brinda en el hogar deja mucho que desear y atenta contra el gran esfuerzo que realizan todos los días. Es un combo de multas, sí, como el que llamamos nosotros, pero lo que más me preocupó fue el tema de la irresponsabilidad en una persona que viene para arriba y que siempre lo he dicho en reiterados ocasiones, queremos que la Policía de Tránsito y todos los maestros sean los que eduquen a nuestros hijos, pero la educación la tenemos que dar en la casa. Entonces, si esa es la visión que va a tener el muchacho desde joven para cuando llegue de adulto, ¿qué esperamos? Otro de los puntos más repetidos en cuanto a multas de tránsito en el Cantón de Pérez Celedón es andar sin licencia. Tenemos mucha sanción por lo que es el tema del conductor que anda sin la licencia de conducir, ¿verdad? Que es de hecho uno de los mayores resultados de motocicletas, en el caso de las motociclistas que tenemos de vehículos detenidos acá, al día de hoy. También en el momento que trabajamos ya con lo que es el tema del sistema de radar láser, sobre el sistema de control de velocidad, también es elevado la cantidad de boletas que se han realizado. Por motivos de que la gente no ha sabido asimilar el tema de conducirse en esta zona prudencialmente. Unas 160 boletas se confeccionan por mes en las diversas carreteras de Pérez Celedón. La temática, nosotros manejamos dos radares, ¿verdad? Dos radares. Se hace un promedio de control, más o menos, de unas 10, 15 boletas. Esos controles se hacen hasta 8 controles. Entonces, digamos que un promedio de 8 controles en 10 boletas serían 80 boletas en un mes, por ejemplo, de control. Tenemos dos radares, estamos hablando de un promedio de 160 boletas por mes, solo lo que es velocidad. La Policía de Tránsito sigue atenta para atender este tipo de situación.